Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, que tengan un bello día. Bueno, todos ayer asistimos y pudimos ver, midió en el mejor momento 10 puntos de rating, la nota que Pablo Dugan le hizo a Cristina Fernández de Kirchner hace muchos años, que no estaba en vivo en una nota para la televisión, ¿no? Bueno, y es bueno sacar algunas conclusiones. El kirchnerismo heroico, fundacional, que conmovió las tripas del país, era un kirchnerismo transgresor, diverso, transversal, un kirchnerismo de neto corte movimentista, atrevido, que le mojaba la oreja a la oligarquía y al imperio todo el tiempo. Kirchner pasó de los márgenes de la historia, de un tipo que medía uno o dos puntos, a ser lo que fue después, Néstor Kirchner, con mayúsculas, porque fue capaz de tomar las esencias del movimiento nacional popular y revolucionario. Ahora, esto lo transformó en eso, en una referencia ineludible a la hora de contar la historia del pueblo argentino que debería ser la historia de los trabajadores argentinos. Bueno, muere Néstor, Cristina reemplaza ese kirchnerismo hipercrítico, revolucionario, un kirchnerismo que hablaba todos los temas y enfrentaba todos los temas a la vez, y que alrededor de Néstor había un coro de compañeros, Carlos Kunkel, Aníbal Fernández, Guillermo Moreno, Luis de Lía, que cumplíamos una tarea de demoler, demoler paredes, demoler muros. Bueno, fallecido Néstor, Cristina sacó al kirchnerismo, lo barreó al kirchnerismo, y puso en ese lugar a la cámpora, una horga construida de arriba para abajo, a patadas en el culo, con 25.000 cargos gerenciales, con los mejores sueldos del Estado, en distintos niveles, donde, a cambio, se profesa un fanatismo faccioso, un fanatismo estúpido, que hace del culto a la personalidad, el pan de cada día. ¿Se equivocó, Cristina? Se equivocó. Gravísimo el error que cometió. A partir de allí empezó la decadencia. Miren el último año. El último año, recibió a Laura Richardson, jefa del Comando Sur, se reunió dos veces con Stanley, el embajador norteamericano. ¿Cuándo Cristina iba a chupar medias con los gringos? ¿Cuándo? Se reunió con la Fundación Mediterránea y con Carlos Melconian a hacer este encuentro de reflexión teórica. ¿Qué mierda tenemos que hacer con la Mediterránea? Nada. Lo mandó Aguado de Pedro a reunirse con Jorge Rendo, uno de los gerentes operacionales del Grupo Clarín, el mismo que con Macri sustentan 250 matrículas de comunicación que funcionan en cadena nacional contra los intereses de los trabajadores y el pueblo. Y ahora quiere coronar el año para encajarnos a Aguado de Pedro o a Maza de candidato a presidente. No pasarás, Cristina. No estamos de acuerdo con eso. No te bancás el debate. Me hace acordar aquel perón que pasó de William Cooke a López Ruega. Bueno, vos pasaste de confrontar el Alca con los gringos y con Bush a esto, a este patético final. Todavía me pregunto ¿por qué lo boleteaste a Guzmán? Un moderado, un tipo de Stiglitz, heterodoxo en economía, que venía bajando medio punto la inflación cada mes y lo bajaste de manera irresponsable generando una sonada que todavía no podemos parar y que la pagan los trabajadores argentinos. Hacete cargo alguna vez de algo, Cristina. Hacete cargo de algo. Más fácil es ser alcahuete, más fácil es ser chupamedia, obsecuente. En mí siempre vas a tener un compañero, no un alcahuete, especulador por razones personales. Que tengan buen día y buen fin de semana si pueden. Gracias.